Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo corto de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a responder una consulta que me remitió uno de los suscriptores del canal de vídeos de Youtube sobre si con la pinza amperimétrica UNIT UT203 era posible comprobar diodos de la misma manera que hacíamos con un polímetro normal. La respuesta es que no. Vamos a hacer la prueba y veremos como la pinza no puede medir dichos diodos. La pinza está más pensada para temas de electricidad y medidas de voltaje, medidas de intensidad, que no para medida de diodos. Diodos LED en concreto, los diodos normales sí que pueden medirlos, ya que tiene la función de medida de diodos, pero los LED, la particularidad que tienen otros polímetros de alimentar el diodo y encenderlo, la pinza no lo tiene. Vamos a colocar un polímetro normal para verlo, en la escala, por ejemplo, de diodos o de ohmios en 200 ohmios, en el resto de escalas son escalas mucho más elevadas y el polímetro no genera suficiente voltaje, por lo tanto no puede encender el diodo. Ponemos, por ejemplo, la escala de 200, ya digo que la medida de diodos también funciona. Lo que diga la pantalla no está sin cuidado, vamos, lo que nos interesa es ver si estamos polarizando el diodo directamente o inversamente y si se enciende el mismo. Vamos a atenuar las luces para que se pueda ver el diodo. Vamos a polarizar el mismo inversamente, por lo tanto no debe encenderse. Vale, no se enciende. Polarización directa, positivo y negativo. Como veis, el diodo se enciende. Vamos a probar otro. Para no alargar, lo voy a polarizar directamente, positivo y negativo. Como veis, se enciende. Con un polímetro, en la escala de diodos o en la escala de ohmios, la escala más baja, se puede comprobar el patillaje de un diodo LED. Como ya para hacer la prueba, probaremos, por ejemplo, la escala de 200K. Y no tiene voltaje de salida suficiente como para excitar el LED y que el mismo se encienda. Vale, con un polímetro ya hemos visto que sí se puede hacer. Cosa que ya habíais visto en vídeos anteriores que os lo había mostrado. Vamos a poner la pinza amperimétrica en medida de diodos. Probaremos a polarizar el diodo y ya os digo de antemano que el mismo no se encenderá. Ya que la pinza, el voltaje que suministra es muy bajo y no puede excitar el diodo. Polarizado directamente, veis que no se enciende, inversamente vemos que tampoco se enciende. Probaremos otro para salir un poco más de dudas. Polarizamos en un sentido y no se enciende. Polarizamos en otro sentido y tampoco se encenderá. Como veis. Cambiamos la pinza amperimétrica a medida de ohmios. Y seleccionamos la escala de ohmios, más baja. Tenemos kaohmios y megaohmios. Seleccionaremos ohmios. Hemos quitado la escala automática y lo ponemos en escala de ohmios estándar. El diodo no se enciende. Giramos. Y el diodo sigue sin encenderse. Por lo tanto, una vez realizada la prueba, espero que al suscriptor de mi canal de vídeos le pueda ser de ayuda. Como veis, la pinza amperimétrica UNIT UT203 no puede medir diodos directamente, diodos LED. Y comprobar el patilleje de los mismos mediante el método que hacemos con un polímetro normal. Espero que el vídeo, a los que teníais dudas en este tema, os pueda ser de ayuda. Y nada, un saludo y que sigáis visitando mi canal de vídeos y la página web ReparaTomismo.